En este ejercicio nos dan una proporcionalidad y a partir de ella nos piden calcular el valor de una fracción que contiene la misma característica con la variable x y y. Vamos a leerla. Dicen x sobre 3, que es una fracción, va a ser igual a otra fracción que es y sobre 7. Aparece la variable x y y en ambas expresiones, o sea, la izquierda y la derecha de la igualdad. Por eso es una proporcionalidad, o sea, una igualdad. Esta fracción es igual a esta fracción. Y a partir de ella, repito, me piden calcular el valor de otra fracción que tiene relación con aquella expresión. Fíjense, aparece el 3, aparece el 7 y la x y la y. Es decir, los valores o las expresiones que están a la izquierda aparecen aquí, pero aparece combinado con una suma de x más 3 y y más 7. ¿Qué vamos a hacer entonces para este caso? Bueno, primeramente vamos a recordar, cuando se tiene una proporcionalidad, y vamos a escribirla en términos de a y de b, si escribo a sobre b igual a c sobre d, o sea, si esta fracción es cierta, entonces esto equivale a decir que el producto cruzado de los términos, del producto de los medios por los extremos, van a ser igual. Quiere decir que a por d va a ser igual a b por c. Se cumple esa proporcionalidad. Y esto vamos a utilizarlo en este ejercicio para resolver este problema. Ahora bien, aparece x más 3, y aquí tengo x nada más en el numerador. ¿Cómo yo agregaría el 3 aquí? ¿Y cómo agregaría el 7 a la y que aparece en el denominador? Sabemos que cuando dividimos 3 entre 3 nos da la unidad, o 7 entre 7. Esto nos va a garantizar poder agregarle el 3 a la x y el 7 a la y. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a escribir x sobre 3, que es la expresión que aparece en el miembro izquierdo, y vamos a sumarle una unidad. Le sumo una unidad al miembro izquierdo. Si le sumo una unidad al miembro izquierdo, para que la expresión no se altere la igualdad, también al miembro derecho, que es y sobre 7, debemos sumarle la misma cantidad. O sea, le hemos sumado una unidad a ambos miembros. Esto, ¿qué me va a garantizar? Me va a garantizar la suma de fracciones. Recuerden que este 1, que es la unidad, se puede escribir como 1 sobre 1, al igual que aquí, 1 sobre 1. Y me quedaría x sobre 3 más 1 sobre 1, igual a y sobre 7 más 1 sobre 1. Y aquí tengo una suma de fracciones de diferentes denominadores, que es el denominador 3 y 1. Entonces el denominador común sería 3. ¿Qué hacemos cuando buscamos el denominador común en todas las fracciones? Dividimos el denominador común entre cada denominador y lo multiplicamos por el numeral correspondiente. 3 entre 3 a 1 por x me daría a x. Más, que es el signo correspondiente, 3 entre 1 a 3 por 1, 3. Y fíjense que ha aparecido lo que quería el x más 3. Ya tendría la expresión x más 3. A la derecha pasaría lo mismo. Entre 7 y 1, busco el denominador común que es 7. Y divido el denominador común entre cada denominador multiplicado por el numerador correspondiente, como se hace en las fracciones. 7 entre 7 a 1 por y nos daría y. Más y 7 entre 1 a 7 por 1, 7. ¿Qué ha aparecido? Ha aparecido el y más 7. Ya tengo entonces la expresión x más 3 y y más 7. Lo que no aparece es 1 en el numerador del denominador. Las dos aparecen en el numerador. Pero esta igualdad es la expresión que hablamos, de a sobre b igual a c sobre b. En este caso, fíjense que a por d va a ser igual a b por c. Entonces, podemos multiplicar aquí cruzado. x más 3 por 7 me daría 7 veces x más 3. O sea, este producto igual a este producto, que sería en este caso 3 que multiplica a y más 7. Y hemos eliminado entonces las fracciones. ¿Qué me hace falta? Me hace falta que este y más 7 aparezca en el denominador. Entonces, vamos a dividir la expresión completa por y más 7. Al dividir por y más 7, ¿qué va a quedar? Me quedaría 7 que multiplica a x más 3 dividido por y más 7. Igual. Y a la derecha me quedaría 3 que multiplica a y más 7 sobre y más 7. Y esto va quedando en esta posición. Entonces, podríamos aquí simplificarlo, y más 7. Y aquí nos quedaría entonces 7 que multiplica a x más 3 sobre y más 7 igual a 3. Entonces, como tengo un 7 que está multiplicando, vamos a dividir la expresión por 7. Al dividir por 7, cancelo y obtendríamos x más 3 sobre y más 7 igual a 3 entre 7. Y nos daría 3 séptimos. Y fíjense, hemos obtenido lo que quería, el valor de la expresión x más 3 sobre y más 7. Y en este caso es igual a 3 sobre 7. Aplicando el concepto de sumar ambos miembros la unidad, que no es más que el número entre el mismo, y aplicando una proporcionalidad, en este caso, de productos cruzados. Espero lo hayan entendido, les haya gustado. Como siempre digo, les sigo a brazos de estudios. Muchas gracias. Suscríbanse. Nos vemos en nuestro próximo video.